Bienvenidos a la edición febrero-marzo de Tecnología del Plástico. En esta edición resaltamos los grandes avances que se han dado en extrusión y película soplada y concretamente los avances que ha habido en la capacidad de procesamiento. En la Feria K 2016 se presentaron ya aplicaciones comerciales de desarrollos que se vienen gestando desde hace al menos 6 años y que permiten tener productividades por encima de los 1.000 kilogramos hora en extrusión. El tema de Industria 4.0 fue, de hecho, el común denominador de las exposiciones en la Feria K. En nuestro artículo de inyección hacemos una reseña de lo que varios proveedores de inyección han interpretado bajo el concepto de 4.0. Un ejemplo concreto es que en el futuro se prevé que podamos saber exactamente con qué condiciones de máquina, en qué turno y con qué materia prima fue producida cada una de las piezas moldeadas. Esto nos genera niveles de control de calidad y trazabilidad sin precedentes. También contamos con varios artículos dedicados al tema de fabricación de empaques y en concreto a la producción de artículos de pared delgada. Esto como abre bocas a nuestro nuevo gran evento, la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases, que se llevará a cabo entre el 1 y 2 de marzo en Ciudad de México. Queremos invitarlos también a consultar nuestro informe especial, donde resumimos los resultados de la encuesta de intención de compra 2016-2017, que determina la intención de inversión de los industriales del plástico en la región. Escríbanos por Facebook, Twitter o correo electrónico para contarnos qué les pareció esta edición y qué información quisieran encontrar en tecnología del plástico en este nuevo año.